Que me suene a tiempo con razón Y sin embargo temo dudar si eres real o para mí Cuando te pienso sé que existo para ti Aunque estás lejos aún duermes junto a mí Y sin embargo temo dudar si eres real o para mí Cuando te pienso sé que existo para ti Aunque estés lejos aún duermes junto a mí Y sin embargo temo dudar si eres real o para mí